¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Reyan se acostumbrará a estar sin Miran? ¿Miran averiguará lo que dijo el médico? ¿Va santo? ¿Cómo continuará el amor de Azad y geocondiresis en eucondiresis L? Todo y más, ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, conózcalos hechos sobre Miran, su bebé y Reyyan. Si crees que debes encontrar una solución que guarde ambos, no olvides compartir nuestro video. Después de lo que dijo el médico, Reyyan decidió dar a luz a su bebé, incluso a costa de su vida. Pero Miran no sabe sobre esto, quiere prepararse a él y a Miran para la gravedad de la situación. En Reyyan Reyyan, quien constantemente planea el futuro en el que no está, no le dirá nada a Miran. Veremos que Miran no quiere soñar sin Reyyan. Sin embargo, Miran puede querer obtener ayuda de su médico sobre si la psicología de Reyyan es normal. Ahí es cuando el médico compartirá los hechos sobre el bebé y Reyyan con Miran. Después de que Miran sepa la verdad, estará muy triste y preocupado por Reyyan y su bebé. Pero incluso si Miran elige a Reyyan, buscará una solución dentro del bebé y querrá salvarlos a ambos. Hazar, por otro lado, le dijo a Azize que si se iba de aquí, perdonará y amará a su madre. Pero Azize no irá y las buenas obras que ha hecho comenzarán a cosechar los frutos en Hazar y Miran, verán que lo están haciendo injustamente y que intentan ser realmente buenos. Salió la noticia de la revista que hace hoy. Geocondidesis en Eucondidesis L, los nuevos amantes de nuestra serie. Dejarán nuestra serie. Aunque está claro que dejarán la serie. No hay una noticia clara en cuanto a qué. Episodio dejarán. De hecho, su amor acababa de florecer y tenían una buena relación. Ahora bien, si quieres recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puedes continuar con nuestro video. Después de hablar con Azize, Hazar quiso dispararle. Sin embargo, dejó caer el arma y le pidió a Azize que se suicidara y se fue. Cuando escuchan los disparos justo después. De salir, corren adentro con Azú. Sin embargo, Azize no se disparó a sí mismo. Y disparó en vano. Al ver la conciencia de Hazar, Hazize comienza. A vivir la esperanza del día en que finalmente. La llamará madre. Por otro lado, cuando Hazar ve la situación. Se enoja con Azize una vez más y se va. Por otro lado, Füsun lleva a Yaren al lugar. Donde murió Harun y quiere dispararle. Pero Cihan llega a tiempo y dispara a los guardias junto a Füsun. Füsun y Cihan se enfrentan. Mientras se disparan, Yaren dice que está embarazada. Ante esta situación, ambos se instalan y regresan a sus hogares. Sin embargo, Füsun sospecha de Yaren. Y se hará un chequeo para ver si está embarazada. Cuando resulta que Yaren está embarazada. Yaren es capaz de morir por ahora y se queda. Con Füsun. Reyyan y Miran derritieron el hielo entre. Ellos. De hecho, Reyyan le pide a Miran que le dé. A Azize una segunda oportunidad. Después, comen fresas y chocolate y sueñan. Llenos de esperanza para el futuro. Más tarde en la noche, Reyyan se enferma. Y tienen que ir al hospital. Sin embargo, Reyyan todavía le oculta algo. A Miran. Al día siguiente, Dilsa y Azra llevan a. Suk resultan a la mansión. En ese momento, Azra recibe noticias y se. Entera de que su lugar de trabajo está configurado. Como Midyat estate hospital. Dilsa, que escucha esto, no puede ser feliz. Porque no quiere que Aza se quede cerca de. Füsun en Midyat. Después del desayuno, mientras Reyyan y Miran. Hablan en sus habitaciones, Dilsa los escucha. Después de las declaraciones de Reyyan sobre. Aza, le pide a Miran que perdone a Azize. Y ella lo acepta en Miran. Después de todas estas declaraciones cuando. Salen, Dilsa se enoja mucho. Y camina sobre Reyyan, incluso quiere pegarle. Mientras tanto, Miran interviene y se ocupa. De su esposa, Reyyan. Reyyan y Miran luego van al hospital para. Conocer los resultados del análisis. El médico le dice a Reyyan que si da a luz. Al bebé, perderá la vida. Reyyan, que le pide al médico que tome una. Decisión, no puede decirle nada a Miran. Y después de reunirse nuevamente con el médico. Dice que quiere dar a luz a su bebé, incluso. Si eso significa morir. Al regresar al hospital, Miran le dice a Azize. Que le dará a Füsun una segunda oportunidad. Si ella pasa y le da a su hija. Azize también acepta esto. Deja que Aza se entere de todo lo que pasó. Pero Füsun llama Miran y las cosas se complican. Es por esto que Miran se encuentra con Azize. Y le grita toda su ira. Azize nunca puede decirle a la gente que la rodea. Como si todo esto no fuera suficiente, dice. Que lo perdonará si llega a la puerta de Azar y de Hamidiad. Mientras Füsun piensa si Yaren se ha inventado. Tal mentira para vivir, llega Azize. Y al contar los momentos que vivió con Azar. Dice que hará las mismas cosas. Luego se va, diciendo que la guerra entre ellos ha comenzado. Azize ahora quiere contarle a Azar lo que pasó. Quiere contarle a Azar sobre su promesa a Miran y dañar a Füsun. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Azar, vino a Azize y cuando pregunta quiénes son sus padres, dice que contará todo sobre Azize. Y darle la carta que tiene en la mano le hace conocer todos los hechos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro. Vídeo. Puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos. Y dejar que sigan lo que sucedió en Merkai. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!